Veo que todo va mal, muy mal, bien mal, de mal en peor, nada es mejor Y me refugias en mi, porque dices en ti, toda una mujer Él no te merece, no sabe lo que en sus manos tiene Y yo lo pongo a que ustedes, para enamorarla como siempre Y la mucha que tú eras, como es que un hombre era una mujer Yo sé que tú sientes lo mismo que siento por usted Y si yo fuera tu hombre, me llevaba donde nunca la he llevado Y te doy lo que nunca te he hablado Y si yo fuera tu hombre, ese hombre ni tengo carita Vente y yo sí que estoy enamorado Y si yo fuera tu hombre, yo te cuido, te protejo Mi abuelcito, te lo digo, ven donde vi Y si yo fuera tu hombre, ese tipo ya no te quiere Y yo sí que te voy a hacer feliz Dime si no te cansa, dale en tu casa, son las frutillas Te voy a sacar de eso a lo que le hagas la chanza De ti por no irme a ti, no te han sacado Un party pa' meterle a finca Un machito muy machista y yo de una linda chica Que te valoricen en lo que tú necesitas Yo sé que yo te sueno un poco optimista Pero conmigo vienes y tú eres el día Tú sabes cómo va, va, ese tipo ya no vale nada Ven conmigo que yo te doy más, más Quiero dejarte de hablar Perdona si no pido mis palabras Pero yo no te estoy metiendo cabras A ti no te mereces No sabes lo que en sus manos tiene Y yo lo puedo aportar Eh, 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 para morirla como se ve Miramos a ti, tú verás Como el tuyo me llama una mujer Yo sé que suceda lo mismo que siento por usted Quiero entregarte Y si yo fuera tu hombre Y si yo fuera tu hombre Y se llevara donde nunca te han llevado Y te doy lo que nunca te han dado Y si yo fuera tu hombre Ese hombre ni te toca ni te apretas Y yo sí que estoy enamorado Y si yo fuera tu hombre Yo te cuido todo lo dejo Mi amorcito te lo digo De donde vine Y si yo fuera tu hombre Ese tipo ya no te quiere Y yo sí que te voy a hacer feliz Ya tú sabes cómo va, va Ese tipo ya no vale nada Ven conmigo que yo te doy, mamá Quiero darte de hablar Perdona si no mido mis palabras Pero yo no te estoy metiendo cabras Veo que todo va mal Muy mal Bien mal De mal es peor Nada es mejor Y me refugias en mí Porque dices en ti Toda una mujer Veo que todo va mal Yo, yo Es del Vicky Jam Oye Marcel Quile a esta chica que se venga conmigo Le la van a pasar bien The Black Carpet In the Records